Y familiares de un joven grido en una trifulca el pasado domingo en la playa de las Garitas en Sánchez de Samaná, que en principio se informó que había fallecido, pidieron justicia y aclararon que Yorquis Rodríguez de la Cruz está fuera de peligro. Federico Rutanos presenta la historia. Familiarias de Yorquis Rodríguez de la Cruz desmintieron a través de CDN que su hijo haya fallecido, como lo dieron a conocer algunos medios de comunicación, por lo que solicitan que sea eliminada dicha publicación, pero antes de todo solicitaron a los agresores entregarse ante la justicia. Yo le pido por favor al medio de comunicación que eso fue falso. Mi hijo no ha muerto, mi hijo está vivo, gracias le doy a Dios y estamos luchando con él hasta ahora. Quiero que por favor, los que le hicieron el daño a Yorquis Rodríguez de la Cruz, que se entreguen por favor, que ellos hay videos donde se ven que tenían los cuchillos, incluso había tamachete. Asimismo, el joven que resultó herido narró cómo ocurrieron los hechos, este que identificó a los tres agresores que fueron grabados por una persona en el lugar, cuando iban a bordo de una pasola y uno de ellos llevaba el alma blanca en mano. Yo estaba en la playa, yo estaba recortado de un carro y con un dueño de la pasola me dio el cuchillo, me dio el moñito ahí de la cota para que me pulle. Y hay uno que tiene un moñito ahí donde se ve el video, que fue que gocío púchalo. Yernaldo Ventura Díaz, médico cirujano general del Hospital Público de Oporto Pou del municipio de Santa Bárbara de Samaná, dijo que el joven por el momento se encuentra fuera de peligro, el cual dependiendo de su estado de salud podría ser dado de alta en tres o cuatro días. Pero ahora mismo está estable, tuvo una lesión de estómago, o sea, el alma blanca le percoró el estómago y se la reparó. Lo que estamos evolucionando, que no se infeche, tanto por bacterias como por químicos, porque el estómago tiene muchos químicos, sobre todo ácidos toríricos. Hasta el momento la Policía Nacional persigue a tres personas, donde sus nombres no han sido dado a conocer, para no entorpecer las investigaciones, pero sí informaron que tienen pista de los supuestos agresores. Desde la provincia de Samaná, Federico Gordán, CDN.